Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Open The Box. Yo soy Marlene Stahl y el día de hoy nuestros amigos de Skullcandy nos mandaron algo que me encantó. Y es que, a ver, todo mundo escuchamos música en el celular o las noticias o lo que sea, pero necesitamos un buen artefacto que nos haga poder escuchar a gusto nuestra música o lo que sea que escuchemos. Bueno, hoy Skullcandy nos envía estos audífonos que se llaman Hedge 3 que están increíbles. Skullcandy es una marca que inició en el 2003 y fíjense, lo que pasa es que su fundador era un deportista extremo, se llamaba Rick Alden y bueno, él iba rumbo a hacer snowboard y cuando iba en la sillita le sonó el teléfono, él iba escuchando música, le sonó el teléfono y en lo que se quitaba los guantes y podía contestar y todo fue un despapalles. Total que se le ocurrió la idea de hacer unos audífonos hace 15 años donde pudiera también contestar llamadas telefónicas sin necesidad de tener que apagar su música. Y bueno, hoy, 15 años después, surgen estos audífonos que se llaman Hedge 3 que están padrísimos, tiene un diseño increíble, es plegable, entonces puedes llevarlos a cualquier lugar y además por las armadillas que trae, aísla completamente el sonido de afuera y te hace volar. ¿Qué viene en la caja? Bueno, en la caja tenemos obviamente una fotografía del producto, aquí especifica que se conecta, que no tiene cables para conectarse, de hecho se conecta vía Bluetooth, dura 22 horas la batería, se carga rapidísimo, de hecho si la cargas 5 minutos puedes estar hasta 90 minutos escuchando música. Ahora sí, lo abrimos, aísla, mire nada más, aquí está. Ok, ¿qué trae la caja? Bueno, trae el instructivo en dos simples pasos, dice aprieta y espera. Los botones que tiene están en un costado, están grandes, fáciles de localizar y de sentir cuando los traes puestos. Aquí ya encontró en mi teléfono el HESH 3, vamos a esperar que se conecte. De aquí también se puede manejar el volumen, trae el botón de más, menos y el de en medio es el que vas a dejar apretado cuando lo quieras conectar al Bluetooth. Vamos a subirle el volumen, quiero que escuchen. Están súper cómodos, la verdad es que no son los típicos que te calan, que sientes incómodos. Obviamente el diseño es grande, pero porque así es, al ser wireless pues también está maravilloso porque no es incómodo. Trae aquí otra cosa que no habíamos descubierto. Trae entonces este cable para conectarlo y para cargarlo, es un mini USB y con solo 5 minutos puede durar hasta 90 minutos de música en tu super HESH 3. Y también trae este cable que lo conectas aquí mismo en los audífonos y lo puedes conectar directo a tu celular o a tu computadora sin necesidad de utilizar el Bluetooth. Aquí mismo donde están los botones tiene el micrófono que se utiliza para realizar llamadas en lo que estás escuchando música sin necesidad de tener que desconectarte. También les quiero decir que hay diferentes colores, por aquí nos mandaron el rojo, pero también hay azul, hay negro y hay gris. Para los que les gusta traer un diseño padre a mí, en lo personal, la verdad el que más me gustó es el rojo. Bueno, pues ahí tienen, entonces ya saben, cuatro colores, la pila le dura hasta 22 horas, el diseño está increíble, es plegable, entonces para que lo puedas guardar y llevártelo así donde tú quieras. Entonces, digamos que lo único malo es que dentro del producto no viene como un estuchito para moverlo, pero bueno, ya podrás conseguir alguno, algo que te funcione si lo quieres estar transportando para que no se te maltrate. Este lo pueden encontrar a partir de 2.499, a mí me pareció bastante lindo, están fáciles de guardar, están muy cómodos les decía y tiene nada más 2.7 de 5 estrellas posibles en Amazon. Yo no sé por qué, yo sí le daría las 5 estrellas, pero bueno. Déjenos sus comentarios aquí en todas nuestras redes sociales, si ustedes ya probaron este producto, si tienen alguna duda, aquí en Open The Box, con mucho gusto, vamos a estarlos leyendo. Yo soy Marlene Stahl, nos vemos hasta la próxima, yo me quedo escuchando música con este Hush 3 de Skullcandy. Adiós.